jajajaja soy novia de todos guato pa pornite se llama uno ah bueno uno es cornudo uno de los tres es cornudo vos no ya no jajaja ya no jajaja que es feo llenate la nariz uuuh NOOOOOO asi asi me fui a mi primera 500 asi si me estoy muy nervioso gemi gemi la chockeaste eh al final la parte lenta la parte lenta boludo me ofrecí todo el resto cuanto cuanto tenia no me dio ni un pp efe era 500 boludo que nervioso que me puse vos ah ah aah ah ah aah d aah 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 Gracias por ver el video